Echa, ay que trate Ay sin tener ningún motivo, ay sin tener ningún motivo Ay sin tener ningún motivo Ay la otra noche me enredé con una mujer casada Ay dice soy divorciada, vengase conmigo a este Pues luego, luego acepte Ay que esta quería estar conmigo como dos buenos amigos Ay que esta quería bañarme pa luego después llevarme a dormir entrepujidos Ay allá por la madrugada y en pleno segundo aire Ay me sucedió un gran desaire con la disque divorciada Pues si eres verdad casada Ay estando en plenos pujidos que se aparece el marido Ay que me agarra chingadasos, me tiraba golpes bajos sin tener ningún motivo Ay la vieja empezó a gritar pero no pa defenderme Ay más bien fue pa joderme porque me empezó a acusar Ay que me agarra de una pata, caí entre mierda de vaca y hasta el bombo te fui a parar Ay voy a echar mi despedida por el ojo de una aguja Ay la que es mujer se sostiene y el que es hombre no más puja Ay que me agarra de una aguja 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 Gracias.